¿Cómo estás, Rita? Bien, ¿y tú cómo estás? La gente te extrañó, o por lo menos algunos me escribieron, me dijeron, ¿dónde anda Rita? Yo, bueno, allá anda de vacaciones, perdida, en su mundo empresarial, y no nos ha parado ni medio. Sí, vale, desconectándonos para recargarnos, ¿verdad? Es necesario, siempre es necesario. Bueno, qué bueno tenerte por estos lados, Rita, una vez más. Y hoy me decías que querías hablar algo acerca de un tema que yo te iba a preguntar por teléfono. Pero después dije, no, voy a dejar que yo lo haga live. Porque tú me hablabas de la economía de la atención. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No, y como tú tuviste a Carlos el lunes pasado. A Carlos Maez, claro. Exacto, donde te habló de Instagram y los cambios y las redes sociales y todo eso, dije, es importante que conversemos de la economía de la atención. Porque básicamente eso es lo que ahorita todos queremos de todos, ¿verdad? Si yo produzco un servicio, si yo soy un profesional y quiero venderme, yo necesito tu atención. Y fíjate que dentro de la... Y es un término que ahora es fundamental, porque es importante, Sergio, que recordemos que todas estas redes sociales por las que tú y yo estamos hoy conectados, nacieron con un propósito social de compartir, informar, comunicar, y hoy en día básicamente lo que quieren es captar la atención de esa persona que tiene el dispositivo para nosotros poder entender alguna data de lo que pasa detrás de las tendencias de consumo y preferencias de esa persona que se conectó. Porque eso es realmente lo que ellos quieren, aunque para nosotros es un servicio gratis, realmente les estamos poniendo a disposición toda nuestra información. ¿A qué le damos like? Tiene un propósito. Y básicamente lo que hablaba Carlos ese día del algoritmo no es otra cosa que las plataformas adaptándose y gestionando tus preferencias, tus gustos, tus amistades. En Facebook todo el grupo de amigos que tú tienes ya tienen una radiografía y esa radiografía también ayuda a terminar de construir tu perfil. Por lo tanto, algo que tenemos los seres humanos es una atención limitada, pero tenemos más de 20 canales de dispositivos sociales, de plataformas que quieren nuestra atención. Y a través de esa plataforma, todos los que prestamos servicios queremos llegar a ti como consumidor final. Fíjate, dice que uno, Apple dice que uno desbloquea su teléfono por lo menos 80 veces en el día. Android dice que son 110 veces en el día. Es decir, estamos todo el tiempo conectados. Es algo así, tú le quitas las notificaciones, le bajas el brillo de la pantalla, todo eso. Y de todas maneras eso te atrapa, ¿verdad? Siempre, es inevitable. Tú sabes que yo decidí desde hace ya unas semanitas. Decidí que yo, porque no me estaba cultivando de otra forma, porque efectivamente, como tú bien comentas, en las redes sociales, sí, te dedicas mucho tiempo a ellas porque están hechas para eso, para quitarte la atención. Exactamente. Uno se mete en Instagram, uno se mete ahora en TikTok también, que hay ahora mucha información. Y te quedas pegado, te quedas pegado. Entonces dije, voy a, no desintoxicarme completamente, pero sí tengo que, porque quiero cultivarme en otro sentido. Estoy leyendo, haciendo otras cosas. Y digo, bueno, déjame quitarme. Y te voy a decir algo, Rita. Me rinde el tiempo. Es impresionante. Me quito un tiempo las redes y, bueno, después me vuelvo a poner al día. Pero me las tengo que quitar un tiempo porque, si no, al final, mira, queda todo, digamos, o sea, no te llenas tú mismo. No sé si me explico, ¿no? Claro. Y me estoy echando como quien dice, la zona del cuello, porque yo trabajo con redes sociales. Claro. Fíjate algo súper importante. Esto ha generado tal atención que hay un fenómeno. Tú sabes que a los americanos les encanta ponerle siglas a todos, ¿verdad? Claro. Que es FOMO, que es, ajá, que es básicamente Fear of Missing Out. Ok. Miedo a perderte algo. Porque lo que sí lograron ellos es la inmediatez. Tú tienes toda la información que tú quieras, necesites allá en la mano. Entonces, no quieres estar out o perdido cuando alguien te dice, oye, te enteraste que se murió la exesposa de Donald Trump. Y tú quedas así como pajarito en rama. ¿Qué, cuándo, dónde? Entonces, esa necesidad que ellos nos crearon a nosotros, evidentemente estaba basada en estudios neurológicos del comportamiento humano y psicológico. Y nos dan siempre el poquito de dopamina cuando decimos, wow, tengo mil likes. ¿Ok? Eso me da mucha satisfacción, 800 views, cosas como esas que alimentan el deseo de nosotros seguir informando ahí. Y fíjate lo que tú dices de que te estás gestionando mejor el uso. Hay James Williams, creo que se llama él, que fue uno de los que trabajó en Google en todo lo que tiene que ver con los ads. Tiene una, está creando un movimiento que se llama Time Well Spend. Es decir, el tiempo bien empleado. Porque de verdad que respetando todo lo que está en el internet, hay información de mucho valor, definitivamente. Pero también hay información que la verdad es que tú puedes pasar una hora y dices que qué valor me generó esto. Y entonces, hoy en día, como la atención del ser humano es limitado, quien pueda entrar en la mente de cada uno de nosotros tiene el poder y tiene la clave para hacer que nosotros tengamos algunas actuaciones y tendencias y preferencias y comprar cosas que a veces no necesitamos. Entonces, para todos los amigos que se conectan con nosotros los lunes, mi mensaje para ellos es el siguiente. Si esto es una competencia que se ha exponencializado, o sea, todos nosotros queremos llegar a todos los usuarios a través de todos los canales que existen, pero la atención del ser humano es limitada. Entonces, cuando yo quiero conectar contigo, mi mensaje y mi información tiene que ser precisa, enfocada, clara. Porque yo te tengo que atraer para que tú luego puedas leer un poquito más de lo que yo te quiero decir. Entonces, mientras mayor credibilidad, mayor profesionalismo, más ética, mayor valor en lo que tú estás compartiendo con esos usuarios, ellos se van a quedar contigo en the top of the mind. Tú vas a estar en tu mente. Mira, en estos días, por algo que tuve que investigar, en España hay más de 34.000 psicólogos. Ok. Imagínate que yo quisiera tratar de decirle por todos estos canales a todos esos usuarios de los servicios, porque ahorita sabes que la salud mental es prioridad, ¿cuán estratégica tengo que ser yo? ¿Cómo me diferencio para que tú conectes conmigo y te quedes con tanta información que tú vas a conseguir a través de esos canales? Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer un trabajo, hacer un coaching y decirle a la gente, mira, ¿por dónde comienza? Porque la gente se capacita y dice, voy a ser un experto en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo eso, y los hacks. Pero lo principal es que tú tengas clara qué le estás proponiendo tú a ese consumidor que está afuera. En esa economía de la atención, ¿cómo haces tú para captar ese pedacito que necesitas para que esa persona se quede comprometida contigo? ¿Y cómo hace, Rita? Justamente, ¿cuál puede ser ese factor diferenciador? ¿Lo tiene cada quien que buscar? Claro, y esa cosa es enfocarse. Yo no sé si a ti te pasa, pero un día yo veo una cara de una persona que se ha vendido como especialista en algo y algo, y al siguiente día yo arranco a partir del primero de agosto, resulta que es especialista en otra cosa completamente distinta. Entonces comienza todo un proceso de posicionamiento de marca, de nombre, de servicio, otra vez a generar valor. Y sabes que en un mundo tan competitivo, tan volátil, Sergio, menos es más. ¿En qué te especialistas tú? ¿Cuál es tu factor diferenciador? ¿Qué es lo, como siempre hemos hablado tú y yo, tú quieres saber si una noticia es verdad o no es verdad? Tienes que, evalúa si Sergio Noveli la posteó. No, en serio, tú haces un trabajo, porque ahí está basado tu credibilidad. Mira, a mí me pasó una vez algo que hice, que me llegó una cosa ahí que se había muerto, no sé si era un papa, no sé cuál era, pero yo lo reposteé. No lo reposteé aquí, lo mandé un poco a una gente, y hasta el pesa me di todo, ¿no? Ah, no puede ser. Y resulta que era una noticia falsa, y yo le comento a Luis, le digo, oye, he debido a irme a la cuenta de Sergio, si Sergio lo hubiera posteado, era verdad. Tú ni siquiera le dedicaste un segundo a eso. No. Lo que te quiero decir es que eso es una referencia, ese es un trabajo que tú has hecho, tú no te quieres contaminar, tú no quieres ser el primero, quieres ser el de mayor credibilidad. Ese es tu factor diferenciador. Yo no estoy peleando por la primicia, voy a asegurarme en esta locura que hay de intoxicación, como lo llamo niños, una intoxicación de información, que yo lo que publique es un referente y está validado. Y creo que una de las cosas también que puede ayudar a la persona a ser diferenciada, vamos a decirlo así, sí, a ser distinta, es también la manera de comunicarlo, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. La manera en que lo comunicas, sencillo, concreto, rápido, es importante. Y sobre todo entender que en esta economía de la atención, donde todos nos estamos peleando por capturar, fíjate, lo primero que hicieron estas redes sociales al ofrecernos gratis, es montarnos en esa plataforma. Ya lo lograron, ya todos estamos conectados. Ahora, fíjate, ¿cuál es el reto de ellos ahora? Que hagamos clic, aumentar el número, el tiempo y las horas que tenemos conectados, porque eso es lo que ellos venden. Ahora, por eso es que nos cambian, el algoritmo no es otra cosa que jugar con nuestras preferencias, gustos, inquietudes, y eso es lo que ellos están gestionando ahorita. Pero para dar mejor resultado a todos los que nos venden los ads, ellos cada día necesitan que tú estés más pendiente de eso, que tú estés dándole clic, que tú estés, entonces, que si son videos, que si son fotos, pero concentrarnos en que, con todo el esfuerzo que están haciendo, nuestra atención es limitada como seres humanos, y el que tiene el poder de gestionar eso mejor es aquel que realmente hace que tú te quedes con el servicio que estás prestando o usando las redes sociales para profesionales, como me describo yo, para llamar la atención de aquel que está buscando una persona como yo. Entonces, no desgastarnos, entender claro cuál es mi propuesta, la competitividad consiste no en que yo copio a todo el mundo, sino en saber en lo que yo soy bueno, destacarme en eso, y tratar de informarlo y comunicarlo de la manera más eficiente. O sea, esta es la economía de la atención. Sí, todos estamos peleando por eso. Fíjate, cuando yo segmento en las redes sociales, para llegarle a alguien particular con mis ads, ¿qué estoy haciendo? Tratando de reducir en aquel volumen de opciones que tengo, el perfil de ese cliente y usuario que se va a beneficiar con lo que yo les voy a dar. ¿Y te acuerdas? Yo no sé ahorita si lo hacen realmente, pero tú tienes que haber escuchado muchas veces la estrategia del focus group, de los focus group. ¿Y qué era eso? Nosotros definíamos un perfil, ¿verdad? Y decíamos, bueno, todas las mujeres que les gusta hacer yoga, porque yo iba a lanzar una línea de ropa, diferentes perfiles, diferentes edades, niveles socioeconómicos, y los ponía en un salón y les hacía preguntas, les mostraba comerciales. Ahorita, prácticamente el mismo usuario de esto hace su segmentación, porque toda esa data ya ellos la tienen. Entonces, la economía de la atención, que déjame decirte, es un término ahora usado, es que ¿cómo hago yo para que tú, de tantas ofertas, te concentres en la mía? Y sobre todo con eso, justamente, Rita, que hay tantas opciones, tantas alternativas, tantos, bueno, y es que son millones, y sobre todo, como tú bien comentabas, con tantas plataformas, hoy día, al final, mira, el que te vea o que te, sí, que te vean 100 personas, mira, ya existe bastante, ¿no? Guau, sí, es increíble, uno ahora subestima eso, porque la gente puede llegar, ¿qué te digo yo? A miles de miles, claro. A miles y millones, y tal y qué sé yo, y tú crees que eso es sencillo, pero tú te pones a pensar, imagínate llenar un auditorio de 15 mil personas. Claro. Esto es una monstruosidad, y ahora hay gente que tiene alcance de eso y más. Y otra cosa, la interconexión permite que tú estás en Australia y puedes vender productos aquí en Estados Unidos, cualquier servicio, cualquier producto que quieras. Entonces, el enfoque es muy importante, Sergio, menos es más, concéntrense en generar valor, la venta es la consecuencia de un compromiso y de un engagement, de una interacción que le generó valor a tu cliente, y de ahí se va a generar, evidentemente, una venta. Pero son muchísimas las cosas que están haciendo todas y seguirán haciendo, porque creo, aunque hay mucha gente trabajando para hacer lo que tú estás haciendo ahora, que te hiciste, mira, a esto hay que bajarle la dosis. Yo tengo que cultivarme de otra manera, ¿no? Dicen que está un poco tarde el nosotros, tú sabes, es quitarnos ese hábito. Alguien ponía, leía un artículo en estos días que decía que si alguien de los años 60 apareciera ahorita en Manhattan, en Nueva York, se sorprendería de ver que todo el mundo camina y lo que hace es mirar unas pantallas con luz. Es una conducta, ahorita es común, en serio, pero realmente imagínate, está sucediendo una cantidad de cosas en la ciudad, pero la gente está conectada y viendo ese teléfono. Ahora, la atención, cuando tú vas a vender algo, o quieres dar un servicio, o quieres atraer esa a tu tribo, tienes que elevar el valor de esa información. ¿Y de qué me va a servir a mí? Porque ahí es cuando te voy a recordar. Si algo de lo que tú me diste yo lo pude usar y causó un impacto positivo en lo que yo estoy haciendo. Entonces, seguiremos peleando por eso. Todas las plataformas lo están haciendo. Es lo más difícil, como te digo, nuestra atención es limitada. Y si quieren, les doy aquí la oportunidad. Si quieren que... No saben cómo decirlo. Ajá. Yo me ofrezco humildemente a ayudarlos. Envíenme un video, mira, dígame, Sergio, mira, dice esto, ¿te gusta? ¿Te parece? Porque, bueno, uno con la experiencia que uno tiene, de repente uno puede ayudar a esa persona. Ojo, de verdad, lo digo francamente, con mucho gusto, puedo orientarlos a ver si es que de pronto es la manera de decir las cosas. Con muchísimo gusto, de verdad, lo hago. No, y déjenme decirle a todos los que están conectados, si lo van a ver después, esto es una tremenda oferta que está haciendo Sergio Noveli. Porque recibe, ¿cuántos videos recibes tú al día que tienes que depurar para seleccionar? Sí, bueno, pero bueno, yo no sé si haya alguien que se atreva a enviarme un video. Sergio dice esto, ¿qué te parece? Pero, bueno, si alguien lo hace, con mucho gusto. No, cuidado, que va a ser más de uno. Tú dices. Sí, es una oferta tremenda. Bueno, de repente me dedico a esto, Rita, uno nunca sabe. Es una manera buenísima de iniciar, que en un momento lo pensamos, de iniciar un modelo de negocio. Uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, no, y te voy a decir, yo tuve la oportunidad de compartir contigo un material que tú tenías sobre comunicación y la verdad es que tú debieras repetir esa opción porque hoy en día lo que tú escoges para comunicar e informar tiene que ser 100% estratégico y clave. Sí, sí, sí. Por lo que te digo de esta economía de la tensión. Si nuestra tensión es limitada y tú tienes un chance, eso es como, ¿te acuerdas de la primera impresión? Tú tienes una sola oportunidad de causar una buena impresión. Si nosotros tratamos, porque como te digo, yo puedo ser una experta en Instagram, una experta en TikTok y todos esos seminarios fantabulosos que hay ahí, pero si lo que yo estoy comunicando no conecta, yo perdí mi tiempo. Entonces dice que tu información y tu comunicación valga la pena para robarte esos cinco segundos que necesito para que continúes leyendo. Entonces, ¿quién va a ganar en esta economía? El que capte tu atención y el que pueda meterse en esa cabeza para generar de tu parte unos deseos de compra, de conectar, de aprender, etcétera, etcétera. Así que yo te recomiendo que vuelvas a lanzar ese entrenamiento. Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso, Rita. Qué bueno, qué bueno. Qué cosa contigo, Rita. Mira, mira esto que te ponen aquí. ¿Te imaginas que tu video diga editado por Sergio Noveli? Bueno, editado no tanto, pero por lo menos... Revisado. Revisado por Sergio Noveli. Eso es correcto. Y de verdad que es hoy más que nunca el mensaje y el contenido de la información es fundamental. Porque como no tenemos tanto tiempo para atender tantas cosas que nos llegan, se va a destacar el que conecte mejor con mi necesidad. Y evidentemente tenemos necesidad de mejorar nuestro mensaje, de identificar cuál es nuestra propuesta de valor, nuestra propia identidad y qué valor le generamos nosotros a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, a nuestros clientes. Y ese valor tiene que ser tangible para que ellos no se confundan en este mar, este océano de información que a veces alguna es buena y alguna no es tan buena. Así que todos estamos, Sergio, metidos en esta economía de la atención. Queremos, yo por ejemplo, trabajamos en función de poder conectar con alguien que está afuera, que necesite de nuestro servicio y peleamos porque como nosotros, hay miles de personas que prestan los mismos servicios. Así es. Bueno, no quiero cerrar sin invitarlos. Entonces, nuevamente te lo voy a pasar para que tú lo pongas al seminario que vamos a tener con Carlos Maiz el 27 de agosto que se llama Impulsa y Escala tu Negocio. Ok. Ahí hicimos una combinación entre lo que Carlos hace, que es maravilloso, que es todo lo que tiene que ver PR y marketing, y lo que nosotros hacemos que es elaborar el modelo de negocio. Es presencial. Así que no se lo pierdan. El 27 de agosto va a ser online y presencial. Ok. O sea, porque siempre nos escriben que yo estoy en España, que yo estoy en Argentina. Bueno, ahora tienen una oportunidad de oro. Van a estar conectados y lo vamos a hacer presencial. Yo te lo voy a pasar. Oíste. Seguro, seguro. Claro que tú te lo pones. Gracias siempre, Sergio, por tu invitación, por tenerme y por los que se conectan, que lo valoramos muchísimo. De verdad que sí. Por supuesto. Para quienes se mantengan allí, un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Rita. Recuerden que a Rita la pueden seguir en su cuenta de Instagram, arroba escudoconsulting. Y bueno, además que, por supuesto, cualquier inquietud que tenga, la pueden escribir directamente a ella. Gracias, Rita. Beso grande. Bye, bye. Chao. ¡Feliz semana! Igual.